En una guerrera de la vida se convirtió una bebé que con tan solo dos meses de nacida y además de un cuadro de desnutrición severo que ameritó atenciones especiales, le ganó la batalla al coronavirus en Valledupar. La lactante permaneció varios días recluida en la unidad pediátrica de una clínica de la capital del Cesar, a donde ingresó con dificultad para respirar, cuadro clínico que posteriormente dio pie para confirmar que se trataba de otro caso positivo de coronavirus en el municipio. El parte médico indicaba además que la niña presentaba hipoplasia pulmonar izquierda con desnutrición aguda y talla baja. El pasado 29 de agosto fue dada de alta en medio de aplausos y globos blancos de parte del equipo de médicos y enfermeras cargada en los brazos de su madre, demostrando que las ganas de vivir se adquieren desde el mismo momento en que se llega a este mundo.